Vamos a ver qué hay por acá. ¿Y eso? ¿No sabes qué es esto? Sí, 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 sé, claro que sí sé. ¿Me lo prestas? No, 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 es de mi Lucas, no es mío. ¿A quién es Lucas? Sí. Ah, pero es mi causa. No, 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 pero es muy de mi causa. No, 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 no. No seas así. No, no, no. Ya, 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 ya. ¿Qué hiciste? Yo te mato, yo te mato. Se me lo curó, Juan, mira, está aquí,ñado, mira. ¿Qué exagerada o una caidita? Se va a queñar, se va a malograr. Estas cosas son muy delicadas, Joel. Entonces son para delicados, pues. Ya sabía que Thor tenía un lado oculto. ¡Sí! No prende, no prende. ¡Tú lo vas a pagar! ¿Y yo por qué? Porque por tu culpa se malogró. ¿Por mi culpa? Sí, se cayó por tu culpa. ¿Qué? Se cayó por mi culpa, pero yo no lo rompí. Ay, Joel, eres de los peores ahora. Lucas, habla el cargo mío para siempre. Fue el piso, fue el piso. Ya, 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 ya. Ya no llores, no llores, no llores. Todo va a estar bien. ¿Vas a pagarlo tú? No, pero el Thor tiene su billete, pero no se le va a pasar y se va a comprar otro. Ay, Dios mío. Ya, 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 pero fue una casualidad. Fue una casualidad, que me puso. Oye, flacas. Ya, 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 yo te lo reglo, yo te lo reglo. ¿Por qué vas a parar, Ricardo? Es cuestión de maña, nada más. Ya nos vamos. Mi amor, ha ocurrido un pequeño accidente. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Qué? ¡Fue su culpa! Torcito, torcito, torcito. La violencia, trae más violencia. No, no, no te preocupes, yo te lo arreglo. Yo te lo arreglo, tira su maña nomás. ¿Qué haces? Otro pequeño accidente. Sí, 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 pero yo lo arreglo. ¡Suelta! Y ya sabes, muchacho, ¿eh? Más respeto. ¿Más respeto? Este chico le estuvo coqueteando a Teresita. Señor, pero yo no estaba... Sí, me estabas coqueteando. Acepta que yo no te voy a hacer caso. Estoy comprometida con Marianito. Vamos, mi amor. ¿Cómo es eso que estuviste coqueteando con la tía de Grace? Margarita, yo no estaba... ¿Cómo es eso que estuviste coqueteando con la tía de Grace? Locos. Están todos locos. No, 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 Luquita, yo no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!